Me soltaste la mano, dime por qué me amaste A los ojos me diste el sueño, que entonces me brindaste Pero luego sin mirarme la mirada me quitaste Dejando solo tu recuerdo, sin paz me dejaste Cuando estábamos juntos, temblaban las flores Bajo lluvias torrenciales, que fue ese debate en que nos enrollamos Recuerdo sonido, lo tuyo, lo mío, pero ya no estás Mis ojos se abren sin su brillo Sigo soñando que me ames, porque sin ti no tengo vida Pero tu ausencia es como lluvia que continúa sin fin, sin fin Recuerdo muy bien el calor de tu presencia inicial No me vuelvas ahora, ajeno, lejos y glacial La ausencia de ti me acosa siempre sin cesar Tu alegra es más coqueta, tu dulce atormentar En que mareas sin fin se agarraron los dulces momentos Los huevos que jugamos la copa y los intentos Me acerca un día un extraño, por pura ocasión Me casé con él, sin frenesí y sin pasión Quería estar aprisionada en el calor de tu abrazar Pero la historia se me hace difícil de escuchar En mi dedo llevo un anillo, sin cariño y sin valor Oh no, no, mi brazalete no esconde en tu falta Lo pliegue de la sábana en tu cama Mientras tu amor que he perdido me quema Por siempre sin cesar Mi cara una vez bonita Ahora es una flor por marchitar Estoy condenada a vivir sin ti Por más que me eches a gritar baby Mira, mira, mira Y para siempre mía Mi amor desbordado Guarda lo que en el espejo no verás No disimulo, me hice por ti Mientras un río de gotas cubre mis ojos No vendrás a salvarme la vida No vendrás a secar mis lágrimas Recuerdo muy bien el calor de tu presencia inicial No me vuelvas ahora ajeno, lejos y glacial La ausencia de ti me acosa siempre sin cesar Tu alegra alma coqueta, tu dulce atormentar No vendrás a escar, tu dulce atormentar Gracias.